Jesús, que le manda a los doce apóstoles del poder, que le manda a los espíritus, que le manda a los espíritus. Que le manda a los espíritus. Que le manda a los espíritus, que le manda a los espíritus, que le manda a los espíritus. Que le manda a los espíritus, que le manda a los espíritus, que le manda a los espíritus. Que le manda a los espíritus, que le manda a los espíritus. Que le manda a los espíritus, que le manda a los espíritus. Que le manda a los espíritus, que le manda a los espíritus. Que le manda a los espíritus, que le manda a los espíritus. Los espíritus, que le manda a los espíritus. Un tlacamezcanazmakwislimilkatka. Xikinahuatikan, Manosehuikan, Seeseknek, de 50. Y es que okechisque. Y es que okechisukuntilia unpan, ni mangomichime, okemakraktlashhtla Kwihli Tios. Samakema, Ichkwa-kiyokitlatlapang umpan, okemakrakoinomachhtihgawan, paramakynsheshe lowili-kangom klakameh. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!